El Departamento de Salud de Minnesota, tanto como cualquier práctica, cualquier doctor que administre la vacuna, está todavía regido por las leyes de IPA, las cuales se supone que en toda situación que tenga que ver con tratamiento médico y los récords médicos de una persona, no se puede compartir ni diseminar esa información a ninguna agencia, a ningún ente privado, a nadie. Gracias por ver el video.